aquí les traigo otra increíble recopilación de momentos increíbles que te dejarán anonadado en el mundo siempre suceden cosas maravillosas y hay millones de pruebas en la internet y espero que tú no te estés perdiendo estos increíbles vídeos de mi canal antes de iniciar por favor activa la campanita de notificaciones dale like a este vídeo comenta y comparte con tus amigos este es el increíble momento en el que un temerario saltó de un avión sin paracaídas pero se salvó de caer en picado y morir al unirse a otro paracaidista antes de tocar el suelo el vídeo del truco muestra que hizo contacto con otros dos paracaidistas mientras caía quienes luego se unieron a él antes de lanzar un paracaídas el osado paracaidista de stravis pastrana un temerario famoso por sus acrobacias en deportes extremos y su éxito en los deportes de motor hiperion ha presentado un súper deportivo impulsado por hidrógeno que la empresa espera que cambie la forma en que la gente ve la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno el hiperion xp 1 podrá conducir hasta mil millas con un tanque de gas de hidrógeno comprimido y sus motores eléctricos generarán más de mil caballos de fuerza equilibrar cualquier cosa en tu cabeza no es una tarea fácil cuando conviertes esa cosa en una motocicleta y subes una escalera mientras lo haces ingresas a los reinos de los sobrehumano esta increíble grabación muestra un indio haciendo exactamente eso hay que ver para creer la increíble demostración de fuerza y equilibrio ya que se necesitan cuatro hombres solo para levantar la bicicleta y colocarla sobre la cabeza del hombre después de lo cual él sube constantemente los peldaños de la escalera la bicicleta ni siquiera se tambalea cuando la lleva a la parte superior donde dos hombres lo ayudan a subirla al autobús a esto le llamo muy vibra para comenzar la mañana hay que comenzar con toda la energía y positivismo posible para tener un buen día ni se le ocurra moverse de ahí e incomodar a raúl si no quiere verse envuelto en serios problemas y raúl lo mande al hospital déjelo ahí cómodo hasta que le dé hambre raúl me puedo levantar no me deja que me levante dejame que me levante me puedo levantar ahora? permiso dale dejame un poquitito no me quedo a no meまた AS tu ¡Suscríbete al canal!